Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser una guía de rank 1 para este Clash of Wheels actual. Así que nada, vamos a ello, vamos a activar todos los modificadores y esta va a ser nuestra party. Una primera anotación es que Kaito y Sylvie tienen que estar en el slot 1 y 2 respectivamente y las demás unidades pueden ir como queráis. Pero eso, bueno, vamos a empezar a ir a ver el equipamiento y a explicar la función de cada unidad. En este caso Kaito, Kaito va a ser nuestro primer Provoker y es el que se va a tragar la muerte instantánea que hace el jefe cada turno. Y por lo demás lo llevamos con un arma de viento para sellar al boss. Lo llevamos Provocación, como he dicho, para que se trague la muerte. Y aparte de ello, Full Evasión. Por lo demás este es su equipamiento. Ahí está. Y en su forma Brave va igual. También lleva objetos de rellenado de moral. Y ahí queda. Luego Sylvie. Sylvie va a ser nuestra segunda Provoker. Y la que tiene que estar en el slot número 2, ya que cuando Kaito muera ella es la que va a empezar a provocar. Y nada, la llevamos Full Evasión también, Full Provocación. Con el gorrito este de Clash of Wheels. Y por lo demás la llevamos con simplemente defensa y con el Blizzard Orb para que haga su counter, ya que con su counter puede revivir a Kaito en el turno en el que está atacando el jefe. Para que así en el siguiente turno esté levantado y pueda utilizar sus habilidades. Por lo demás, ahí queda ella simplemente con un objeto de rellenado de moral, Full Evasión, Defensa, Espíritu y ahí está. Por cierto, ella va Dual Will, ya que la habilidad de su carta que nos da moral, si llevamos dos armas se activa dos veces, así que nos da el doble de moral. Así que es aconsejable que la llevéis con dos armas. Ahí está. Luego Sky, Sky es la que va a hacer el daño máximo en nuestra composición. Y en su forma normal la llevamos con rellenado de límite, 800% ahí, porque vamos a necesitar tirar su límite tres veces seguidas. Por lo demás, Full Evasión, por cierto, todas las unidades tienen que ir Full Evasión, y con el Taibas Spirit para que haga más daño en su turno de busteo. Por lo demás, ahí está. Y en su forma brave va simplemente para hacer daño, y en este caso capea todo, que es 300% de mata a bestias, 300% de mata a insectos, también capea el daño de leve y Full Evasión. Ahí está. Y también lleva una forma de evitar el daño fatal, porque en el turno 5 con el daño sobre el tiempo que nos mete el jefe ya moriría, pero aquí se va a quedar uno de vida. Así que perfecto, y con la carta de Dragon Quest. Luego Esther. Esther también va a ser una fuente de daño, en este caso no tan potente, pero aquí la tenemos. Como Sky también lleva mata a bestias y mata a insectos, en este caso 150 de mata a bestias, 300% de mata a insectos, y como veis también 100% de evasión. Todas unidades con evasión. Ahí queda, y en su forma brave no lleva nada. Luego Willk. Willk también va a ser otra fuente de daño que vamos a llevar. En su forma normal lleva simplemente elementos que nos dan moral, ahí lo veis, y Full Evasión, por supuesto. Y en su forma brave lo llevamos para hacer daño. Y aquí está su build. Con su carta, y aparte 100% de evasión. Y también capean el mata a bestias y el mata a insectos. Luego Kresnik. Kresnik es el que nos va a dar la mayoría de la moral que necesitamos. Y por lo demás lleva elementos que le dan moral. La materia de blue wave para encadenar con Willk en el turno de busteo, que es el trucemaster de Braska. Y por lo demás, ahí está, en su forma brave va igualito. Una anotación importante también, ahí lo llevamos con dos armas, como veis. Porque él también está con la carta de Sylvie, que como he explicado antes, si los llevamos con dos armas el efecto se aplica dos veces. Así que es muy importante llevarlo con dos armas. Así que nada, por lo demás, vamos a ir a la pelea. Y vamos a ir explicando poco a poco lo que hay que hacer. Y nada. Bueno, el primer turno, como vais a ver, todos los objetos que llevamos que nos dan moral, nos van a dar una gran, gran cantidad. Ahí como veis, fijaros, fijaros. Una gran cantidad. Vale, en el turno 1, Kresnik lo que va a hacer es empezar a darnos moral con Arcanestimulant. Ahí está. Es que iba a empezar a stackear su límite. Sílvie nos va a dar moral con sus habilidades Elemental Petals, Elemental Vines. Y aparte nos va a imbuir tierra. Ahí está, Graveleg. Y Kaito va a pasar su forma Brave. Y va a utilizar sus Breaks y Crashing Wave. Kaito va a corredemonos que tiene un arma de viento, por lo tanto puede sellar al boss. Al boss hay que atacarle todos los turnos con viento y tierra, así que perfecto. Esther va a cargar su límite simplemente y Wilk va simplemente a hacer un poco de vaulting y dar un poco de moral. Ahí los tiramos a todos. Y como vais a ver, Kaito va a morir nada más a empezar el turno. Ahí está, muere. Y los demás ataques los va a provocar Sylvie. Ahí está. Y ahora como vais a ver, Sylvie va a hacer counter y va a revivir a Kaito. Y aparte va a recuperar el PM de Sky. Ahí veis, ahí veis. Perfecto. Vale, turno 2. Turno 2, este va a tirar su límite. Ahí te va a pasar a su forma Brave. Y simplemente va a hacer vaulting strike. Sylvie va a hacer Compassioner Knight para curar los breaks. La Magnus para mitigación. Y para Dist Defense, ya que necesitamos 5 stars de Mirage. Y aparte nos da un poco de defensa extra. Ahí está, lo tiramos. Y también aparte rellena un poco el límite de Sky. Sky pasa a su forma normal, que es donde la llevamos con rellenado de límite. Y vale, aparte de eso, Cresnip va a seguir utilizando Arcan Stimulant. Y Will va a pasar a su forma Brave. Y va a hacer su Magnus para que nos dé el Imperil a puños. Y aparte el mata insectos de 250 para él. Así que lo tiramos. Y vamos a ver si rellenamos el límite de Sky. Ahí, perfecto. Y tiramos el límite de Sky. Y ya llevamos su segundo stack. Dejamos al boss a 52% con la moral. Así que perfecto. Ahí como veis, Sylvie va a empezar a provocar. Provoca, provoca. Pero el daño que le hace es muy, muy, muy poco. Así que no hay problema. Y ahora hace el counter y ¡pum! Revive a Kaito. Así que perfecto. Luego turno 3, turno 3, turno 3. Esther simplemente va a hacer triple vaulting. Sky va a pasar a su forma normal. Y Will va a pasar a su forma normal en la que va a hacer triple vaulting strike. Kaito va a pasar a su forma brave y va a volver a hacer triple vaulting strike. Sylvie va a pasar a su forma brave y va a utilizar la buena amplificación de tierra. Nos va a dar mata insectos. Y va a rellenar un poco el límite de Sky. Ahí, perfecto. Y Kresnik nos va a seguir haciendo arcane estímulo en par la moral. Y nada, a ver si rellenamos el límite de Sky. Ahí está, nos lo hemos rellenado. Y destaquemos otra vez más su límite. Esta es su última vez. Así que perfecto. Lo dejamos al 30% en la moral. Y nada, ahora se van a venir varios ataques. Kaito va a volver a morir, pero es irrelevante. Sylvie va a seguir provocando los ataques. Hay algunos que le entran porque el boss tiene aumento de puntería, pero tendría que haber muy mala suerte para que Sylvie muriera. Así que ahí está perfecto. Y en el turno 4 nos vamos a preparar para, en el turno 5, hacer el boosteo. Así que Esther va a preparar su límite. Sky va a pasar a su forma normal y va a usar el Taibas Spirit. Kaito va a pasar a su forma Brave. Y va a hacer sus buenos breaks, con Deathly Stream, Natural Flux. Will va a hacer simplemente triple Volting Strike. Y en este caso, Kresnik va a hacer Medicinal. Medicinal Potion, Medicinal Remedy y Medicinal Antioxidant. Y Sylvie, en este turno, va a tirar su límite de su forma Brave. Y nada, vamos a encadenar simplemente un poquito a estos. Y en este turno ya vamos a hacer el Bursteo. Lo dejamos en Moral al 10%, está bien. El daño, en este caso, da de sobra, así que no hay problema. Y como veis, evadimos todo. Y aquí vamos Full Evasión. Kaito probablemente muera, aunque da igual. No muere. Campeón. Perfecto. Y nada, en este turno vamos a hacer el Bursteo. Así que vamos a ello. Esther va a tirar su límite. Sky va a tirar su límite. Sylvie, en este caso, simplemente puede dar Moral para el siguiente turno tenerla entera. Ahí está. Y Kresnik va a encadenar con Wilk. Y Wilk va a pasar su forma Brave. Y va a hacer su Magnus. Y Kaito va a pasar su forma Brave. Y va a hacer su límite. Decir que el límite de Sylvie lo podríais haber tirado en este turno, en vez de en el anterior, y haber cambiado las acciones que he hecho este turno por el anterior, pero bueno, da un poco igual. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es tirar el límite de Kaito y Esther, luego a Wilk y Kresnik, y de últimas a Sky. Por cierto, vamos a meternos los buffos de ataque y magia, esa espíritu, la barrera si queréis también por si acaso. Y nada, vamos a ello. Ahí, perfecto. Y a ver si hacemos el cap de daño. Y en este caso, sí, le hemos hecho bastante por encima de lo que es, que es 2.500 millones y hemos hecho 3.500, así que perfecto. La moral, como veis, ya está al 0%. Y en este turno, si nos alcanza el daño, vamos a terminar la batalla. En este caso, con Wirk vamos a hacer su Magnus, que está disponible. Sylvie va a pasar a su forma Brave. Y nos va a dar de nuevo el Inview de Tierra. Va a tirar la Magnus de aumento de estadísticas y rellenado de límite a Sky para que haga su límite en este turno. Y le va a dar el mata insectos a Sky. Ahí está. Kresnik, bueno, Sky va a tirar su límite. Kresnik va a encadenar con Wirk. Esther va a encadenar con Wirk. Y Kaito lo que va a hacer es remover los bufos que se ha puesto el boss. Como veis, se ha puesto bufo de todo. Pero con Kaito, como vais a ver ahora mismo, se le va a quitar todo. Ahí está. Ya no tiene el bufo de defensa, que es el que más nos comprometía. Y nada, en este caso vamos a tirar a Esther, Wirk y Kresnik a la vez. Y luego metemos a Sky para que capee el daño. Por cierto, nos metemos el bufo de ataque y magia. Y nada, vamos a ello. Como he dicho, tiramos a estos tres. Y luego tiramos a Sky para que haga el daño. Ahí, como veis, pum. 0%. Y ahí está. Rank 1, turno 6. Ahí queda, ahí queda. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el daño que ha hecho cada unidad. Ahí, como veis, hemos hecho cap. Y aquí está el daño de las unidades. Como veis, Sky es la que más daño ha hecho. Luego Wirk. Y por último, Esther. Por lo demás, ahí queda. Y nada, de esto nada. Así que, ahí está. Espero que les haya gustado esta guía. Si tienen alguna duda, déjenmela por los comentarios. Y nada. Nos vemos en la siguiente guía. Adiós.